¡Hey! ¡Armonía Celestiana! ¡Lo mismo que dice! ¡Eso! ¡Cámonos, un abrazo! ¡Con la palma! ¡La palma de mano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, vamos a preguntar Como me van a notar Los instrumentos Vamos a preguntar aquí la caja En el panza dice La caja El banda En la caja Y el banda ¡Eso! ¿Cómo dice banda? ¿Cómo dice? ¡Eso! En la caja ¡Eso! Vamos a presentar otro integrante De Armonía Celestial Vamos a presentar El Huilo ¿Cómo dice Hugo? En el Huilo ¡Eso! En el Huilo En el Huilo ¡Eso! 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 Vamos a presentar a otro integrante, César Campo en la Tonda. Eso, ¿cómo dice César? César Campo, en la Tonda, César Campo, en la Tonda. Eso, qué rico César, alabó a tu Dios ahí. Eso, sabroso, sabroso. Eso, no perdría, no perdría. Vamos a presentar aquí, en los timales, mi hermano Fernel. ¿Cómo dice? Fernel, Fernel, Fernel. Fernel, 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 Fernel. Eso, sabroso. Fernel, Fernel, Fernel. Rapidito, el banderista, ¿cómo dice? Lucido, Lucido. ¡Locido! Lucido, Lucido. ¡Aleluya! Eso, sabroso. Vamos a presentar aquí, en la guitarra tenemos a Cristian. ¿Cómo dice Cristian? Cristian, no está bonito. Es Cristian, no está bonito. Es Cristian. Albeiro, 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 Albeiro. Albeiro, 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 Albeiro. Eso. ¿La saludante grande te dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eso. ¡Qué bueno! ¡Y es un hombre! Vamos a presentar aquí, en la guitarra, Albeiro, 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 Albeiro. Albeiro, 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 Albeiro. Tocando para Cristo. ¡Eso! ¡Eso! El último interrante En los teclados tenemos A Cristian ¿Cómo dice Cristian? Es Cristian ¿Cómo dice Cristian? ¿Cómo dice? Es Cristian ¡Sabroso! 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 ¡Cristian! ¡Aloa a tu Dios! Cristian Toca a Cristian ¡Eso! ¡Detoca Cristian! ¡Detoca Cristian! ¡Detoca! ¡Detodo tuyo Cristian! ¡Eso! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! ¡Te toca! ¡Eso! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! 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 ¡Así! ¡Aleluya seno, hermano! ¡Así! ¡Aleluya! 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 Hay una sola razón para el mundo, para tu vida, y crees que es Jesús. Hay una sola razón para el mundo, para tu vida, y crees que es Jesús. ¿Por qué? Porque quiere salvar a tu vida, quiere salvar a tu alma, quiere salvar a tu vida, y tu amor en el cielo. El creador del cielo, el creador de la cruz, te está superando. El creador del cielo, el creador de la cruz, te está superando. El creador del cielo, el creador de la cruz, te está superando. ¡Gracias! 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 Escucha bien Hay un solo camino Para ti mi amigo Y para ti mi hermano ¿Y quién es? Es Jesús Hay un solo camino Para ti mi amigo Y para ti mi hermano ¿Y quién es? Es Jesús Oye, ¿quién es? Porque tú quieres salvar tu vida ¿Y quién es? Porque tú quieres salvar tu vida Y tú amas en tierra Porque el bajo del cielo Y vino a la tierra Va a morir por ti, por ti Porque el bajo del cielo Y vino a la tierra A morir por ti, por el feliz Vida que viene, viene Vida que viene, viene ¡Canta conmigo! A para ti, viene que viene, viene Vida que viene, viene que viene A para ti, viene que viene, viene que viene A para ti, viene que viene, viene que viene A para ti, viene que viene ¡Es Jesús ¡Es Jesús ¡Es Jesús ¡Es Jesús El soñador de la tranquila Oye, yo quiero que tú me guste Oye, yo quiero que tú me guste Oye, amigo En este momento Jesús está en este lugar ¿Cuánto lo crees? Jesús está en este lugar Porque ahí, ahí está el Espíritu Santo Hay libertad, amén Si tiene la libertad, es un buen abrazo al Señor Si tiene la libertad, es un buen abrazo al Señor Donde hay libertad, ahí está el Espíritu Santo Y a ti te digo, amigo, en este momento Jesús está aquí Ha venido para darte vida Para darte Para darte un nuevo Respirar Así que, aprovecha este momento Y comienza a reflexionar ahí A darte cuenta con Dios Porque Ni el bien y la hora nadie sabe Ni alguno sabe No solamente el Padre, amén Entonces hay que estar preparado Porque la palabra se lo registra Puede llegar ahora, puede llegar más tarde Pero lo que viene, viene Yo quiero que canten conmigo El coro que dicen Que viene, viene Al salvar su iglesia Vamos a decirle a los amigos Para que escuchen Dos, 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 tres Uno Y dos Y tres Y de que viene, viene ¿Cómo dice? Que viene, viene Que viene, viene Al salvar su iglesia Que viene, viene Y de que viene, viene Que viene, viene Al salvar su iglesia Y de que viene, viene No lo escucho No lo escucho ¿Cómo dice el coro? Vamos a cantar Y de que viene, viene No lo escucho Si hay que no me vieron O es que No han dado regocijo Entonces Vamos a cantar De que viene, viene No lo escucho No, 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 no Que viene, viene No, 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 no No, 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 no 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 No, no Que eres Me abraz Tu corazón Viva Mi corazón Me abraz Tu alma